Tutorial de cómo conseguir pelos lindos en Roblox totalmente gratis y harán que parezcas que tiene Robux GG Primero vamos a Roblox Listo, Roblox, pan conmigo, lo más fácil Y ahora, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde? Ah, ya, a tienda Y a tienda Ahora vamos a la sección de cabeza Listo, chico Ok Le pican aquí y le bajan todo A cero Robux, o sea gratis Luego le pican aquí y eligen esa opción Creado recientemente Y listo, muy GG Son súper lindos los pelos y totalmente gratis Como lo pueden ver, espero les sirva